Gobierno y CCA reparten 13.600 M de fondos Unión Europea con y ayudas, solo un tercio de todo lo autorizado. España está acelerando el despliegue de los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, PRTR, la hoja de ruta para reactivar y modernizar la economía española mediante la inyección milmillonaria de la Unión Europea. En los últimos meses, las convocatorias de licitaciones y de subvenciones con cargo al Mana Europeo han mejorado su ritmo. Pero el reparto efectivo de los fondos aunque también cada vez mayor aún está por debajo de las expectativas de los beneficiarios. Las administraciones públicas han autorizado en los dos últimos años gasto por 43.200 millones de euros con cargo a los fondos europeos a través de licitaciones y de subvenciones. De los que algo menos de un tercio, 13.600 millones, ya se ha repartido mediante contratos y ayudas hasta mediados del pasado noviembre. Según los datos que maneja el Observatorio Fondos Next Generation Estados Unidos de Sadek, Poli e Insights, gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos han convocado casi 1.500 concursos de subvenciones por un importe total de 28.500 millones, de los que 9.300 millones ya se han concedido en ayudas. Según el último informe específicamente sobre este tipo de ayudas hecho público por el Centro de Estudios de la Escuela de Negocios y de la Consultora Griega, las administraciones también han lanzado licitaciones por otros 14.700 millones de euros, que se han traducido en contratos ya adjudicados por 4.300 millones. Según confirman fuentes del Observatorio, que analiza todos los programas activados con fondos europeos mediante la captura automática de la información publicada tanto en la base de datos nacional de subvenciones como en la plataforma de contratación del sector público. Subvenciones entre APP y las administraciones utilizan dos grandes instrumentos para implementar y ejecutar inversiones con cargo a los fondos europeos, las licitaciones con las que las empresa o entidad adjudicataria deben ofrecer a cambio del pago una contraprestación de bienes o servicios, y las subvenciones, que se otorgan sin que necesariamente medie una contraprestación. El último informe de Sadek-Pol y Einsic hace un análisis pormenorizado en concreto del reparto de subvenciones. De los 28.500 millones en convocatorias de ayudas, el 80% corresponden a la Administración central. 22.900 millones, frente a los 5.100 millones de comunidades autónomas, los 830 millones publicados por entidades locales y los 430 millones de universidades públicas. Parte de ese montante, en realidad son transferencias del Gobierno central a otras administraciones que posteriormente son las encargadas de ejecutar los fondos europeos. En concreto, de los 28.500 millones de subvenciones convocadas, 10.600 millones son traspasos a CCAA, ayuntamientos u otras entidades públicas, y son los 17.900 millones restantes. Casi dos tercios del total, los que sí están llamados a acabar directamente en el tejido económico y social, entre ellos, 10.700 millones para pymes y 3.370 millones para grandes empresas. En el caso de las subvenciones ya concedidas, la dinámica se repite. De los 9.300 millones de ayudas repartidos, 5.100 millones han ido a parar a comunidades autónomas y ayuntamientos. Mientras que 4.200 millones habrían llegado directamente al tejido productivo económico y social español, o solo 3.400 millones si se excluyen las ayudas recibidas directamente por las universidades públicas. Esto es, de los casi 18.000 millones de subvenciones convocadas que no tienen como beneficiario una administración, ha sido concedido entre el 19% y el 23% e inyectado de manera efectiva a la economía real. El ritmo de ejecución adquirido en los últimos meses ha sido más que significativo. Sostiene el observatorio en su informe. Las cantidades dispuestas para subvenciones son elevadas. Reflejando sin duda una clara apuesta por parte de las administraciones por una mayor celeridad en las publicaciones, especialmente desde el pasado mes de mayo. Sin embargo, las concesiones siguen aún a un ritmo mucho más lento, al depender de procedimientos administrativos que exigen de una mayor complejidad y, por ello, de mayores períodos de realización, apunta. Velocidad de crucero frente a las críticas de la oposición y las empresas sobre la lentitud en la ejecución de los fondos y la tardanza en su llegada a la economía real. El gobierno central defiende que es el país de la Unión Europea que más rápido está desplegando los fondos y que la puesta en marcha del plan de recuperación, transformación y resiliencia ha alcanzado su velocidad de crucero este año y que 2023 será cuando se produzca el máximo despliegue de los fondos Unión Europea. El Ejecutivo ha vuelto a convertir los fondos europeos en un punto de apoyo para impulsar las inversiones y apuntalar el crecimiento económico, incluyendo en el proyecto de presupuestos generales del Estado, PGE, para el próximo año gasto correspondiente a fondos Unión Europea por un importe total de 25.156 millones de euros, 23.840 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia y 1.316 millones del programa REACT Estados Unidos. El nuevo paquete de fondos europeos se suman a los cerca de 53.000 millones recogidos en los dos presupuestos estatales sacados adelante por el gobierno de Pedro Sánchez en los años anteriores. 26.634 millones que se contemplaban en las cuentas de 2021 y los 26.355 millones de los presupuestos de 2022. Los 25.156 millones de fondos europeos que se incluyen en el proyecto de PGE se alimentan no solo de los cerca de 70.000 millones de transferencias no reembolsables de la Unión Europea comprometidas inicialmente en 2020. ¿Qué es lo que había sucedido en los presupuestos de ejercicios anteriores? En las nuevas cuentas estatales se incluyen también cerca 9.500 millones correspondientes a la adenda del plan de recuperación que el gobierno está diseñando y que remitirá próximamente a Bruselas. En ese importe se contemplan tanto fondos no reembolsables correspondientes a los fondos extra aprobados por Bruselas para España por haber registrado un crecimiento económico menor del esperado y un primer paquete de préstamos que el Estado español finalmente sí tendrá que devolver a Bruselas con un interés bajo.